Por gente que hace conciertos acústicos y oído. Me da concierto, así que ha sido vuestra colaboración. Ella camina despacito que las piezas no son buenas. En sus brazos todo la vida combinado en la chaqueta. Luego pasa por las calles donde los chavales juegan. Él también quiso ser niño, pero le dió la guerra. Soldadito marilero, conociste una sirena. De esas que dicen que quiero ser en la cantera llena. De esas que son las copas ya la menos buena. Hay que preguntar y ya no traemos a una buena. Él quería levantar las manos y olvidar sus ideas. La verdad no fue chiste cuando conocieron a Mariela. Que tenía los ojos verdes y una emoción entre las piernas. Hay que ver que tú te vienes, no te animas a una buena. Soldadito marilero, conociste una sirena. De esas que dicen que quiero ser en la cantera llena. De esas que dicen que quiero ser en la cantera llena. Una lágrima en la arena. Después de un lleno marrón. Y una mala primavera. Dime por qué estás buscando. Una lágrima en la arena. Después de un lleno marrón. Y una mala primavera. Se dice que podría estar pasando. Una lágrima en la arena. Después de un lleno marrón. Y una mala primavera. Dime por qué estás buscando. Una lágrima en la arena. Después de un lleno marrón.